El Bosque de los Cienacres Y llovió, 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 la lluvia fue increíble Hasta el río se los desbordó y entró en casa de Piglet Tenía mucho miedo con toda la razón Y escribió un mensaje en su desesperación ¡Socorro, Piglet! ¡Yo! Lo metió en una botella y flotando se alejó Cuando aquí llovió Piglet temió y sacando el agua iba En su silla fue yo notaba que era un barco a la deriva Cuando aquí llovió, llovió, llovió y la inundación fue buena Apu pilló y él pensó ¡Rescataré mi cena! Logró salvar diez parros, con eso le bastó Pero mientras Putraga va, el río Apu tragó Cuando por fin paró la lluvia, Piglet y Poo se encontraron flotando en el agua Poo iba felizmente a la deriva Mientras la mía hasta la última gota de aquella miel tan sabrosa Ajeno a algo que Piglet al verlo se quedó horrorizado Poo, nos acercamos a una catarata ¡Una catarata muy grande! ¡Poo! ¡Mirad! ¡Ahí está Poo! ¡Hola, Christopher Robin! Poo, menos mal que estás a salvo ¿Has visto a Piglet? En el perro de miel Es decir, aquí estoy Poo, has rescatado a Piglet ¡Eres un héroe! ¿Lo soy? Y en cuanto pase la inundación, te montaré una fiesta digna de un héroe ¡Sí! ¡Pip, pip, burra por Winnie the Pooh! Lo celebraron por todo lo alto Uno y todos a la vez vitorearon a su valiente héroe